Bueno, estamos de regreso y quiero escuchar las palabras del doctor Norman Quijano, que en su cuenta de Twitter compartió un mensaje que para muchos resume verdaderamente lo que debe de pasar en la Asamblea Legislativa. Solo que le dijeron a Don Norman, sí, pero es que de esa nueva realidad en la Asamblea Legislativa le dijeron, o al menos una abogada le respondió de esa manera después de que él subiera a ese... En esa nueva realidad ya no debe estar usted tampoco, le dijeron al doctor Norman Quijano. Así, ¿verdad? Con esa crudeza. Vamos a ver. El descrédito de la clase política pone en grave riesgo la democracia, como lo hemos visto en otros países. Venezuela es un claro ejemplo de ello. La clase política tenemos que hacer un enorme esfuerzo de reingeniería para recuperar en alguna medida cierto nivel de credibilidad ante los ciudadanos que son los que nos confieren el poder a través de su voto y que fundamentalmente nos otorgan su confianza. Mientras fui presidente de la Asamblea hicimos un esfuerzo. Ustedes recordarán que este servidor abogaba para que cerráramos las 14 oficinas departamentales. recordarán el caso de las camionetas que fueron subastadas con la correspondiente asignación de combustible. Bajamos considerablemente los rubros de viáticos, de boletos aéreos y en compra de bienes y servicios, pero no fue suficiente. Hay que seguir abonando en ese esfuerzo, repito, para que no pongamos en riesgo el sistema democrático. Que por cierto el republicanismo va de la mano con la democracia. No pueden estar separados. Aldo. Sí, bueno. Interesante esta nueva modalidad de expresar los mensajes del doctor Norman Keanu, creo que ya va entrando en la nueva onda. y bueno, claro, esto es así, pero esto no viene de ayer. El descrédito de la clase política es una suma de cosas. Si algo ha dañado profundamente a esta democracia, no solo es el tema de la corrupción institucionalizada, porque aquí la corrupción está institucionalizada. No solo es el tema de la corrupción a todo nivel, la corrupción como parte del funcionamiento del aparato público. Extraña oírlo expresarse de esa manera, porque ese descrédito del que él habla no es gratuito. Su partido inauguró la partidocracia. Su partido, junto al antiguo bloque de derecha, creo que hay que refrescarle la memoria al doctor Keanu, su partido junto al antiguo bloque de derecha, antes que el FMLN llegara al poder, fue el que inauguró la partidocracia y el que empezó a controlar las instituciones donde se las repartían. Y ponían siempre a la cabeza de las instituciones a gente que consideraban que era afín a ellos para poderla controlar y que hiciera no lo que tenía que hacer en base a la ley y la constitución, sino lo que al partido le convenía. Luego, cuando llegó el gobierno, entre comillas, del cambio, siguieron haciendo lo mismo. La partidocracia, ¿no? O sea, copiaron, imitaron y quizás hasta mejoraron, ¿verdad? Y siguieron controlando las instituciones. Tanto es así, imagínate que lo continuaron haciendo ahora incluso con la elección del Procurador de Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, etc. Entonces, venir a decir, hablar de descrédito sin recordar cuál es la fuente y el origen de ese descrédito, es como decir, nada más contar la cuarta parte de la versión de la historia. Es cierto, esto que está sucediendo en este momento es algo así como ya la gota que derramó el vaso. La gente ya venía en un hartazgo y un hastío que ya sin límites. Y eso lo comprobó en las elecciones de 2018, las elecciones legislativas, el castigo que le dio, que fue el voto duro nada más el que fue a votar. Pero si ya de por sí la gente se había hartado hasta el extremo, y eso fue una de las razones por la cual el presidente Nayib Bukele tuvo los resultados que tuvo este año. Con este tipo de cosas, te puedes imaginar cómo le va a ir el 2021. Y a mí no me cabe duda que uno de los partidos más afectados con este descrédito va a ser o puede ser el propio partido de él. Y no sólo de eso. Le debería dar vergüenza a Norman Quijano salir hablando de esa manera, de que no debería ni siquiera de aparecer en un video. El hombre no conoce los límites de la vergüenza. Cuando ha aparecido en videos ahí señalados por, presentados por la fiscalía, en los juzgados, y que fueron prueba para condenar gente que, por cierto, ya está condenada y fueron pruebas. No son cualquier cosa esos videos. Y los presentó el mismo fiscal. Y por tanto le merecen a él, le deben de merecer fe. Porque los que saben un poco de derecho entenderán que si el fiscal lo presentó como prueba y esa prueba se usó para condenar a un montón de gente que ya está condenada, entonces merecen fe. Aparece negociando, aparece ofreciendo prebendas a cambio de favores electorales con criminales, pandilleros, que ahora venga y salga haciendo un video como ese. Es que parece hasta de chiste, hombre. No debería ni de aparecer ese hombre ahí. Debería estar ya ahorita presentado el antejuicio. Que ya le dijimos al fiscal una y mil veces presente el antejuicio contra Norman Quijano porque él es una persona que aparece en videos que han sido utilizados como prueba para condenar gente en procesos judiciales. Y que el propio juez de la causa llamó, no yo, el juez de la causa que lo presentó le llamó gángster, políticos, dijo gángster políticos. Y otros miembros más de arena. Habla de descrédito de la clase política y aparece también en esos videos el alcalde de San Salvador ofreciendo prebendas a cambio de favores electorales. Y aparecen también del FMLN, aparecen de todos los partidos. Entonces, yo no sé ese video, cuál es el objetivo de ese video. No sé quizás que nos sirva de chiste de año nuevo. O él quiere quizás matar a su manera, pero lo hace mal matar, como se dice, su chucho a tiempo, pero lo hace mal porque la gente lo que va a hacer es rascarse la cabeza y decir, hombre, este hombre no tiene pena. Coronel, aquí hay una cosa que es bien importante, ¿verdad? Y es el desgaste, el descrédito que está adquiriendo la clase política y con una serie de cosas que ya están a la vista. Por ejemplo, esto del nepotismo y todo lo que se ha conocido ahora de un montón de gente que trabaja en la Asamblea Legislativa, pero que no, pero que cobre en la Asamblea Legislativa, más bien dicho, pero que no trabajan. Se suma a esto, pero ¿podría aspirar a El Salvador a tener una nueva clase política, una nueva generación de políticos y de qué depende, Coronel? El problema que explota esta semana en la Asamblea Legislativa cuando surgen los tweaks de la exdiputada Cristina López, prácticamente viene a poner en evidencia algo que ya era de conocimiento público. Personas que están contratadas en la Asamblea Legislativa, pero que o no tienen una bitácora de registro en la cual hagan constar que están laborando dentro de la Asamblea Legislativa o, de otra forma, no existen testigos presenciales que puedan dar fe, efectivamente, que están, como se llama, participando tanto en las sesiones plenarias o en las comisiones respectivas que tienen los diputados y en el desarrollo del trabajo legislativo dentro de la Asamblea. Esto, en realidad, es un problema que puede evidenciar, se va a cambiar con una nueva legislación y esa es la pregunta. Eso quedaría por verse si las prácticas que se han venido realizando no se van a repetir. Yo creo que la batalla contra la corrupción está en un punto, radica en un punto muy importante en la elección de los funcionarios de segundo grado. O sea, cuando se elige a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la República, a la Corte de Cuentas de la República, a la Procuraduría General de la República, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ahí es donde se puede pactar que en el futuro puedan haber componentes. Por ejemplo, yo voto por un magistrado que posteriormente va a estar en la sala de lo civil, en la sala de lo contencioso y probablemente eso me va a blindar a mí para que no investiguen mis finanzas o si voy a pasar a sección de probidad, mi nombre no aparezca o se vaya retardando de una forma tal que al final el delito prescriba por caducidad. Yo creo que si se hacen las acciones pertinentes para que se vuelva y que se elijan a los mejores magistrados por meritocracia y no por la forma en que se ha venido haciendo, o sea, señalamientos bien claros, bien puntuales. Y ahí vemos las votaciones en la comisión política y en las subcomisiones creadas para elegir a los diferentes funcionarios de segundo grado que aspiran a cargos de elección en el sentido de que ellos tengan que, que no está respaldado por un partido político, pero lo que hemos visto es un apadrinamiento y no ha sido la meritocracia lo que ha privado en la asamblea legislativa. Ha quedado más que demostrado en la elección del procurador para la defensa de los derechos humanos cuando la persona, y no tenemos nada contra el procurador, pero era la persona que tenía más señalamientos de ley y existían perfiles que tenían un muy equilataje académico, unos atestados que podían de preparación académica internacional y no fueron tomados en cuenta. Entonces esto es lo que al final se traduce en un hartazgo para la población porque al final son estos funcionarios que cuando ya se convierten en fiscal, en magistrado, son los que aceleran la justicia o desaceleran la justicia en beneficio de quienes los eligieron. Algo, tú compartís que la forma en elegir el funcionario de estas instituciones en parte tiene gran componente de lo que estamos viviendo hoy con, por ejemplo, el tema del nepotismo y otros malos endémicos en el Estado. ¿Cuál es el origen del mal? Hay que hablar claro. Hay que hablar las cosas como son. ¿Cuál es el origen del mal? Y el origen del mal está en ese torcimiento que hicieron después de los acuerdos de paz. Cuando se convirtió el FMLN guerrillero, el FMLN histórico, se transforma en partido político y ARENA comienza a gobernar con su primer presidente, que comenzó un poquito antes de que terminara la guerra, un par de años antes de que terminara la guerra, el 89. ¿Cómo se estableció una especie de funcionamiento partidocrático del estamento político del país? Ahí comenzó la raíz del mal. Porque podemos hablar de la guerra para atrás, pero hablar de la guerra para atrás es hablar de los pecados que nos llevaron a la conflagración, hablar hasta de la dictadura. Pero lo que se estableció en la posguerra, el ciclo de la posguerra, fue la partidocracia. Es que la partidocracia es la hija bastarda de la posguerra. La partidocracia es la hija bastarda de la posguerra. Entonces, ¿qué pasó? Muy luego se dieron cuenta los partidos del tremendo poder que adquirieron después de los acuerdos de paz. Porque queriéndole quitar poder al Ejecutivo, que el Ejecutivo era todopoderoso desde la dictadura. El Ejecutivo nombraba fiscal, el Ejecutivo nombraba magistrado, el Ejecutivo nombraba a Raimundo y Medio Mundo. Le decía a la Asamblea, levante la mano y todos la levantaron. Entonces dijeron, democraticémoslo. ¿Y cómo lo vamos a democratizar? Pasémosle al órgano más democrático y representativo que existe. ¿Y ese cuál es? Ah, pues, la Asamblea Legislativa. ¡Qué cosa más maravillosa! Ajá. El punto era en que en ese momento, ¿quién era la Asamblea Legislativa? ¿Cómo funcionaban los partidos que estaban en ella? ¿Y cómo funcionaban los partidos en ese momento de nuestra historia? ¿No? Partidos primitivos, atrasados, verticalistas y antidemocráticos, a donde las decisiones se tomaban verticalmente y entonces de repente el gran poder que le pasaron a la Asamblea, adiviná en quién terminó, en un grupúsculo llamado cúpula de los partidos, sino en sus financistas y propietarios, que son los que terminaron decidiendo. No, tenemos que poner a fulano. Si hay que elegir procurador, tiene que ser fulano, es que hay que elegir fiscal Mengano, para que sirva de tapadera. Para eso vamos a elegir al fiscal fulano de tal, para que sirva de tapadera. Y vamos a poner al presidente de la corte cuenta fulano de tal, para que sirva de tapadera. Mira, ¿cuánto se tardó en salir de la presidencia el expresidente Sanka, que está guardado? ¿Y cuánto se tardó en salir y cuánto se tardó el expresidente Hernán Contreras en darle el finiquito? Es que parecía que ella lo tenía hecho, así se habla de entrega express. Esa es la raíz de todos los males. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Porque dice Norman Quijano en su ensarta de falazas que suele decir, dice, esto no puede seguir así, el descrito de la clase política. Pero uno se pregunta, ¿realmente cambiará la cosa porque cambien los personajes y sigan los mismos partidos? O sea, porque no sean estos diputados, sino nuevos diputados los que entren a la asamblea. Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿De qué depende que, por ejemplo, estos males, esta corrupción, porque no se le puede llamar de otra manera, enquistada en las instituciones, porque este tema del nepotismo, la contratación de familiares, de servirte con la cuchara más grande, no es exclusivo de la asamblea legislativa, hay que decirlo. Este problema es generalizado y extendido a todo el aparato de Estado. Si te metes a ver en la Corte Suprema, te pararía. Yo te digo, pero entonces, ¿de qué depende? Y tú decís, ¿verdad? Esto tiene sus orígenes en los acuerdos de paz, y posterior a los acuerdos de paz, porque vemos que los mismos actores, ARENA y el FMLN, son los protagonistas de los males que están ahora padeciendo las instituciones de gobierno. Entonces, ¿de qué depende? Pues, tú estás diciendo, ¿será que cambiando los personajes y con los mismos partidos políticos esto va a cambiar? Respondamos a esa pregunta y regresar de la pausa. Ya regresamos.